Son cosas importantes el que existan estos sistemas de cobros automatizados con tarjetas y que exista el sistema de internet, la comunicación, eso es básico. En los dos aspectos México es de los países más atrasados del mundo, entonces no tiene por qué estar reclamando si vamos a construir estas sucursales. Además, si la banca privada quiere hacer sus sucursales, tiene todo el derecho de ir a los pueblos y poner ahí sus sucursales. Pero como no lo van a hacer porque no lo consideran un negocio, lo tenemos que hacer nosotros porque nosotros tenemos que ocuparnos de los negocios públicos, o sea, es nuestra responsabilidad social, el Estado no puede incumplir su responsabilidad social, eso es lo que hace distinto al sector público del sector privado. Entonces, vamos a hacer estas dos mil 700 sucursales, repito, mil 350 este año y mil 350 el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.